Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, aquí estamos mire, nuevamente, gracias, dándole gracias a nuestro Padre de Cedestear por otro día más, que la paz de Jesús muera en sus corazones y pues aquí echándole ganas. Ahora les traigo como nos quedó el flan y vamos a hacer otros tipos de flanes y para los que me decían que les diera la receta de cero, si las vamos a hacer con harina normal, vamos a hacer una receta de harina normal, como hacer el pan, o sea el chocolate, para que ustedes lo hagan, claro que si lo vamos a hacer, vamos a hacer un chocoflan estilo sabor fresa, vamos a hacer un estilo sabor cajeta y espero sus comentarios, ustedes lo pueden, me pueden decir, mandarme sus textos para que podamos hacerlos, que con todo gusto lo vamos a hacer, ok, pero vamos, de que lo hacemos, lo hacemos, ahora para que venga el postrecito de la Navidad, ¿verdad? Dios les bendiga donde quiera que se encuentren y que la paz de Jesús muera en sus corazones y echándole ganas, no se me aguiten, el tiempo es bueno, lo que tenemos que hacer es sacudirnos y echarle ganas, ok. Pues les voy a mostrar, aquí tengo el chocoflan, lo vamos a rebanar para que ustedes puedan ver, tiene dos días de estar ahí en el refrigerador y lo vamos a rebanar ahorita, para que ustedes puedan ver la textura de cómo salió y luego, como les vuelvo a repetir, vamos a hacer este chocoflan sabor fresa, chocoflan sabor cajeta, vamos a hacer un chocoflan de sabor café, o sea, vamos a hacer esos sabores y los vamos a llevar de paso en paso y que sean caseros y que sea con harina normal. ¿Qué les parece? Espero sus comentarios, ustedes me avisan, vamos a ver cómo nos salió. Bueno amigos, acá estamos, miren, ahí está, vamos a rebanarlo, lo dejamos tres liguitas ahí, o dos, 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 creo, dos días. Y acá está. Ahí está. Ahora vamos a ver la calidad del, vamos a ver dónde está nuestro platito. Para ver la lebanada, cómo sale, rica. Es una rebanada excelente, riquísima, cremoso, miren, ahí está. Ese es el chocoflan. Ahí está. Para que ustedes lo puedan ver. Pueden ir al video de cómo hacer su chocoflan de cero. Está toda la receta completa, con el pan que hicimos aquí. Es el pan de la cajita, que ustedes pueden comprar en cualquier tienda. En cualquier tienda pueden comprar ustedes para hacerlo, ¿ok? Este, y vamos, y luego les voy a hacer otro chocoflan, para que ustedes lo puedan hacer con harina normal. Casero, como siempre, ¿verdad? Pero esto es para que ustedes, si ustedes quieren hacer algo rapidito, y no quieren hacer tanto, como quebrarse, o como dicen, quebrarse uno la cabeza, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir y comprar su cajita. En el video, les explico cómo hacerlo, cómo, detalladamente todo, cómo quemar el caramelo en el molde, les enseño todo eso, les enseño a hacer el pan, les enseño a hacer el flan. Entonces, todo está detallado. Y en el otro que les voy a hacer, va a ser un sabor fresa, o un sabor cajeta, o un sabor a café. Con su sabor especial. Podemos hacer un chocoflan sabor fresa, que el pan sea sabor fresa, y el chocoflan así, de vainilla. Podemos hacer un chocoflan sabor fresa, y también ponerlo aquí como sabor, este, cajeta. Podemos hacer algo así. Y les voy a dar esa idea para que ustedes lo hagan para su negocio, ¿ok? Miren, está súper excelente, riquísimo, para negocio. Vamos a probar un pedacito. Vamos a ver cómo. Nombre. Bárbaro. Hasta el pan. El pan y el chocoflan están riquisísimos. Entonces, vamos a hacer este, estos videos, de cómo hacer nuestro, de cómo hacer nuestros planes de sabores. A mí me gusta mucho el, el innovar, innovar. Entonces, tenemos que innovar. Si tenemos un negocito, saquémosle, un chocoflan de, de fresa, un chocoflan de cajeta, un chocoflan de café, y así lo vamos a hacer. ¿Sale? Miren. Riquísimo. Bárbaro. De verdad. Entonces, muchas gracias. Yo les agradezco, por, por su apoyo. Gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirse a Panadería Paso a Paso, de verdad. Son excelentes amigos. Dios les bendiga. No te olvides de leer las escrituras, no te olvides de hacer tu oración, no te olvides de, de apartarte del Señor. Siempre, siempre camina con Él. No importa, de qué manera, estés viviendo. Dios va a limpiar tu vida. Dios va a limpiar esas áreas. No esperes cambiar y después de que cambies, llegar a Dios, porque nunca lo vas a lograr. Dios limpia el camino. Él va caminando contigo. Él va limpiando tus áreas. Nadie te puede juzgar porque Dios ve tu corazón y Él es el que sabe. Él te entiende. Él sabe cuando lo haces deliberadamente y lo haces o cuando tú lo haces por una debilidad mental. Él te ayuda. Él te comprende. Así es de que siempre va a estar Él contigo. No esperes curarte y llegar a Él. No. Llega así enfermo. Así como estás así enfermo, así llega. Él te va a sanar. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, hermano. Donde quiera que estés. Que la paz de Jesús mora en tu corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima.